2, 1... Necesitamos que mantengas la zona de captura segura hasta cuando se mueva. ¡Refragmentación! ¡Corteje la zona! ¡Conquista la zona de captura, compa! ¡Asegurando la zona! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo acabaste! ¡Enemigos en la zona! ¡Paga por venganza! ¡Se lo merecen! ¡Zona de captura en disputa! ¡Estamos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Capturando! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Zona de captura en disputa! ¡Va una granada adhesiva! ¡Baja por venganza! ¡Se lo merece! ¡La zona está en peligro! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo merecen! ¡Estamos en la zona! ¡Planco frac! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Protege la zona! ¡Protege la zona! ¡Protege la zona! ¡Gracias! ¡Se lo merecen! ¡Protege la zona! ¡Porque le dilla! ¡Planco frac! ¡Le dilla! ¡Vamos! ¡Enemigos en la zona! ¡Zona de captura en disputa! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Estamos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Suscríbete! ¡Capturando! ¡Zona de captura en disputa! ¡Protege la zona! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Unito! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Asegurando la zona! ¡Zona de captura en disputa! ¡La zona está en peligro! ¡La situación cambió! ¡La zona se está moviendo! ¡Estamos en la zona! ¡Estamos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Baja por venganza! ¡Se lo merecen! ¡La zona está cambiando de ubicación! ¡Protege la zona! ¡Asegurando la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigos en la zona! ¡Libertad la ha pasado peor! ¡No nos rendiremos! ¡Suscríbete al canal!